...la confluencia de tres ríos y lugar controlado anteriormente por Sendero Luminoso que ahora controla una parte, ahí se desarrollaron pequeños grupos de campesinos armados obviamente y bandas no muy grandes pero que producen una cantidad suficiente de pasta de coca de muy buena calidad, la mejor del mundo que les permite entonces hacer todo un recorrido que lo hacen a mula y con lo que aquí en el norte se llaman magalleros tipos que andan con cargamentos de 10, 15, 20 kilos de cocaína que van pasando y van pagando a su vez peaje al Sendero Luminoso por ejemplo